El acuerdo con los Estados Unidos debería entenderse como un acuerdo con Colombia que debe proyectarse a todo el continente. A buen entendedor, pocas palabras bastan. El acuerdo para clavar siete puñales en el corazón de América del Sur se hizo público hace apenas unos días, pero se viene tramando desde hace mucho tiempo. El objetivo detrás del acuerdo militar entre Estados Unidos y Colombia no se trata de simplemente combatir el narcotráfico y los grupos irregulares dentro del territorio colombiano, sino que realmente es para establecer una gran presencia militar de Estados Unidos para lanzar ataques o operaciones contra los países vecinos. Bastaría echar un vistazo al acuerdo para comprobar cómo Colombia cede su soberanía a los mandatos de Washington. El acuerdo tendrá una vigencia de 10 años y podrá renovarse sucesivamente por periodos similares. Otorga inmunidad a todo el personal estadounidense asignado a las bases. Impide que se revisen las aeronaves y embarcaciones militares estadounidenses que arriben a Colombia. Permite el uso de los aeropuertos civiles por aviones militares norteamericanos. El convenio establece la operatividad, el uso no solo de 7 bases militares, sino el uso de 7 aeropuertos internacionales en Colombia. Y fíjense dónde están ubicados los aeropuertos. Hay un aeropuerto muy cercano a Venezuela que es el Aeropuerto Internacional de Bucaramanga. Eso significa que están pensando en Venezuela. Hablan de la necesidad de crear en palanquero lo que llaman una localidad de cooperación en seguridad para poder realizar operaciones militares a nivel continental por toda Sudamérica. Parecería que los victimarios se hacen ahora pasar por víctimas. Activan los tambores de guerra, lo hacen sonar por todo el continente y luego se venden ante instancias internacionales como insignes pacifistas. Lo que sí está claro es que hay un plan orquestado, un plan para empezar a azuzar el conflicto a partir de la frontera. Además este es un plan desestabilizador cuando en Venezuela todos los medios de comunicación critican los volúmenes de los asesinatos que se producen semanal o mensual. ¿Por qué no se refieren a los 20 mil muertos que produce Colombia cada año? Producto de la descomposición social. Las bases son parte de una estrategia global que tiene entre sus componentes cuerpos de inteligencia como el DAS, la guerra mediática y la exportación del fenómeno paramilitar. Nada está descuidado en la estrategia del imperio. Ya vemos los efectos de las bases militares, vemos una infiltración de equipos de inteligencia con operaciones encubiertas que buscan la desestabilización. Recientemente se han descubierto que las operaciones esas secretas del DAS colombiano se han enfocado en el aspecto militar venezolano. Las fronteras venezolanas están siendo penetradas por la figura del paramilitarismo y eso es una guerra de baja intensidad. La guerra ya se está viviendo aquí en la condición de baja intensidad. Una guerra calculada en la dimensión del soporte norteamericano para penetrar Venezuela. El paramilitarismo es eso, es un instrumento de dominación impuesto por el imperio norteamericano y que en Colombia está siendo auspiciado por el gobierno. Empujar y exportar ese clima de violencia que lamentablemente ha vivido el pueblo colombiano por más de medio siglo a Venezuela. Porque por un lado logra desestabilizar, logra crear ese clima de terror psicológico sobre la población, pero también tiene otra intención mucho más peligrosa que la creación de un paraestado dentro de Venezuela. Siete bases militares estadounidenses en Colombia, siete puñales en el corazón de América del Sur. Desde Washington se propone y se incita a la guerra. Desde Venezuela, un pueblo se prepara para defender la paz. No me das tu patria, no deje que te engañen, no se encuentra la paz, siendo bombas mortales. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz.